Os voy a demostrar que esta máscara tiene vida propia Para los que dudáis del poder de la máscara sagrada de Amun-Ra Que concede deseos Tengo un clip en el que se ve como se mueve totalmente sola El otro día la grabé mientras paseaba Y mira esto Ahí, se ha movido sola Y os prometo que no toqué nada Por eso